señorcito algo que adjudicar antes de la batalla señorcito algo que adjudicar 8 salió el número 5 mano yo dije 5 y salió 8 no es que se le que suba con todo con todo el contenido 84 años en el curso de colectivos algo que adjudicar señor 8 puta nada mano con todo hijo de perra algo que adjudicar pero alguien comienza el que sale elige fu manchu fu manchu ah no tu ultimo fantástico 8 comienza termina 4x4 3 salidas y la temática eres porque sé que te lo piensas era lo peor del mundo la temática es música música lo entienden lo tienen lo tienen demasiadas cosas con música demasiadas yo soy Beethoven pero pa logo centristas tan sordos porque me creen malos pero somos bobos yo te gano ahora y te digo te muestro todo porque yo me adapto a cualquier terreno y cualquier modo no haría música si te metas a una clase por un mes eso te pasa por estupidez yo soy músico de la ONAF porque puedo tocar hasta arpa con los pies la musa te seduce no es muy drogado hoy día pero paro en días azules que tú seas bueno que cojudo música de tartamudo de tartamudo pero no estás en racha póngale en vino para que de una este ya se marcha tú no me importas porque yo siempre que bailo hoy día te estoy pisando como tango y guaydo mi hermano dice que le ampule con diablos azules mejor que circule matara al cito, toco pino hasta con bandes de ule, usted mi hermano no lo pule yo sé que esa mierda te consume te consume es mi pata pero yo hago música hasta con los sonidos de mis patas así que tranquilo porque me agarras con hilos de mi guitarra así la garra, 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 pero que tú vas a hacer garra, garra, te mueres como si estuvieras candas, ardillas por doquier que te pasan si tú quieres ya perder tú eres ingenio pero más ingenio voy a tener este es un triángulo de fierro porque ninguno hace bulla así que huya, antes que la culpa sea suya voy a hacer que tu propio canto a ti te destruya yo no me voy a hacer bullo, oye cabrón si estamos en pleno rock y mi causa es un venón que tú seas bueno, oye mi hermano yo tengo más creatividad que la música invierano 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 bravo, bravo, bravo bravo, bravo venedicto 3, 2, 1 réplica, triple muchachos 5, 4, 4 5, 4, 5 8, 4, 7 6, 7 6, 7 6, 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 Todo el tiempo siguiendo los protocolos Me cago de frío, me siento como mongolo Porque vine con chor y vine sin polo El elige a la ir porque no quería morirse solo Se morirse solo, vino frío y sin polo Pero lo lamento hermano, así es el clima de este polo Tú no sabes, yo me la saco y hasta lo controlo Oye hermano, que en la cancha está muriendo este violo Tú me rezaste, me subestimaste ya mongol Creías que en la competición yo era el peor Pero te digo ahora my bro, tú no tienes tu pelo de tonto Pero conmigo te metiste un pelón El 8cito no lo retó, dije el número 8 y salió 8 El día de mi nación, dime que vas a hablar de eso Que comprendes, tú eres como Michael Jackson Te gritan, pero no te entienden Te dicen la verdad, te hace mano subestimar Porque si te hacen bajar, sí te hacen subestimar Entiende hermano, bueno para el mentiroso Y en la boca de elcito todo se hace dudoso Subestimar, que va a hablar, esto le van a puntuar en fin Pero tú dime, ya qué haces aquí Todos nadie sabe tú qué haces aquí Nadie te dice entrar, pero todos van a ver quién te hace salir ¿Quién te hace salir? Oye, a diario, si con un pi tú sales del armario Así que tranquilo, que tienes el tarado Cuando fuiste a tu barbería le dijiste al tío ¡Córtame como te hago! Que no pregunte qué soy hermano, este frío Yo soy yo así, y mi hermano cuando está el en sí como Iki Tú dices que hago aquí el everquillo Pa' ganarte a tu posi y comprarme un quentaquín Y tu plazo de taquín, que me hable esta ramera Tú entraste aquí, no eres el chín, quedaste como una ramera Yo te robo a tu cartera, estamos en Zona Vicky Y te votan porque no tienes tú la puntera ¡No! ¡Cocho! ¡Las conchas! ¡Las conchas! ¡Las conchas! No, muy hermano ¡Exeteras! No, jurado y ya ¿Qué fue de grito? ¿Qué fue de mano? Ya no hay réplica, no la hay Sí hay, sí hay ¡Coccho! ¡Sélo! ¡Coccho! 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 ¡A la puta que los parió! ¡Buena! ¡Cocho! Tienes que decirle Ahora se hace un bullo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos por dos no se puede! ¡No se puede! ¡Tres salidas! ¡No va a dejarle la última! Primero, segundo, tercero Primero, segundo, tercero ¡Vamos! 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 Empieza tú, hermano ¡Tú nunca así! ¡Bien! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la mierda, hermano! ¿Quién sale? Si yo sé que voy a entrar Y si es causadecito seguro que te vas a entrar Tú no sabes, soy hermano Yo lo gano hasta en la central Tú dices que te trabas porque tu verso no inventas Ya te trabas Yo nunca me encasquillo No me busques problemas Y ni me saques de mis casillas Porque luego se van a llover los plomos por las rodillas Así me estarás perdiendo perdón Hasta de costilla Estabas rimando con hillo y rimaste con hilla Te doy en la costilla pero cae en el cobillo Seguimos rapeando Gil Yo con el chavo haciendo un tono dentro del barril Mi hermano dice que lo acribillo Tú dices que en el tobillo Yo aquí de cuchillo Porque es tobillo Tú no entiendes Soy hermano Fácil y sencillo Hasta se me sale el ojo Pa' que me entre más brillo Y tu más brillo Que me dices de mi hermano Y se cagó Tú sabes que es caja Porque eres tremendo cagón Tú me empujas a mí Porque eres tremendo cagón En eso el tobillo El tobillo fumándomelo a los dos Que te cayó el ojo O vieron mal Te griten por las huevas Eso si suena mal Eres un pirata que genial Te cambio tu ojo de madera Por un ojo de cristal Oye hermano pero que tú dices que por gara Que lo grita se cerrara Eso pa' verla más clara Si hermano oye gara Quien te entiende hay que dispara Las cosas aclaran Sin ninguno destopar Pero Pinocho quería hacer con vida Y eso no es sencilla Decía quiero ser eterno Pero eso era mentira Porque los vivos tienen que estar muertos Y también la madera recuerda que se apolilla Se apolilla Oye chiquilla Pero igual me llegas al pincho Pinocho ¡Eres mi astilla! Eso es bueno con calidad Después de tu réplica Concito puede decir que eres un niño de verdad Ya no hay réplica Ya no hay réplica No, 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 no 3, 2, 1, pasa al desacito ¡Pasa al desacito! Pasa al desacito ¡Pasa al desacito! ¡Pasa al desacito! ¡Pasa al desacito! ¡Que prendi!